¿Sabes papi? ¿Te quieres decir algo? ¿Pero no te ves enojar? Papá, hoy quiero hablarte, me dejo preocupada, ni jamás pequeña esta mañana No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena, por eso me da pena, lo que hoy te quiero decir Sentí un ruido extraño, anoche en la sala, te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento, me acerqué despacito y no sabes papá Lo que vi no fue un sueño, era real, cantándole un beso a mamá Y ella muy feliz, hablándole de mí, en el oído No te rías, te juro que lo vi, era tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz Si fuera con la alba papi, curaría si fuera así ¿Sabes papi? Yo quiero usar el mamá y a ti, por eso te lo estoy contando Yo también los quiero mucho Entonces vente a la mano para mí La frase y le dije, mi amor No te preocupes, los tiempos que vivimos han cambiado Los cantaclos de ahora, no son como los dientes ¿Por qué papá? No sabes, ahora viene más abusado Y es que mamá es muy linda Y cuando se perfuma Es despiadadamente irresistible Y Santa Claus seguro Pensó que era una, que si yo pienso por eso Por eso la besó Y ella insistía No papá, no, no Lo que vino fue un sueño era real Cantaclos de un beso a mamá Y ella muy feliz Hablándole de mí En el oído No te rías No te rías Te juro En el lobby No te rías Era tu pelo Tu bales Tu nariz Y casi tu ternura Nunca en ahí tu cruz Si no fuera con agua papi Te daría para ti No te rías 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 incluso